Extrañas oportunidades Tramontina y su relato urbano Un relato que casi es una leyenda urbana sobre los inicios de un gran empresario. Su veracidad es puesta en duda, por eso es que está incluida en algunas leyendas urbanas. Sin embargo, eso no la exime de dejarnos un gran mensaje. Veamos. No había en el pueblo peor trabajo que ser portero del prostíbulo. Pero ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? El hecho es que nunca había aprendido cómo leer ni escribir. No tenía ninguna otra actividad u ocupación. Un día entró como gerente del burdel un joven lleno de ideas, creativo y emprendedor, que decidió modernizar el lugar. Hizo cambios y llamó a los empleados para dar las nuevas instrucciones. Al portero le dijo, A partir de hoy, usted, además de estar en la entrada, va a preparar un informe semanal donde registrará la cantidad de personas que entran y sus comentarios y quejas sobre los servicios. Yo adoraría hacer eso, señor, balbuceó el hombre. Pero no sé leer ni escribir. Ah, cuánto lo siento. Pero si es así, ya no puede seguir trabajando aquí. Pero señor, no puede despedirme. He trabajado en esto mi vida entera. No sé hacer otra cosa. Mire, lo entiendo, pero no puedo hacer nada por usted. Le daremos una buena indemnización y espero que encuentre algo que hacer. Lo siento y que tenga suerte. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. El portero se sentía como si el mundo se le derrumbara. ¿Qué hacer? Recordó que en el prostíbulo, cuando se rompía alguna silla o mesa, él las arreglaba, con esmero y cariño. Pensó que esto podría ser una buena ocupación para conseguir un trabajo, pero solo contaba con algunos clavos oxidados y una pinza mal cuidada. Usaría el dinero de la indemnización para comprar una caja completa de herramientas. En el pueblo no había casa de herramientas. Debería viajar dos días en mula para ir al pueblo más cercano para poder comprarlas. Y así lo hizo. A su regreso, un vecino llamó a su puerta. Vengo a preguntar si tiene un martillo para prestarme. Sí, acabo de comprarlo, pero lo necesito para trabajar, ya que... Bueno... Pero yo se lo devolveré mañana, muy temprano. Si es así, está bien. A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino llamó a la puerta y dijo, Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? No, lo necesito para trabajar. Y además, la ferretería más cercana está a un viaje de dos días en mula. Vamos a hacer un trato, dijo el vecino. Le pagaré los días de ida y vuelta, más el precio del martillo, ya que está sin trabajo en este momento. ¿Qué piensan? Realmente esto le daría trabajo por dos días más. Aceptó. Volvió a montar su mula y viajó. A su regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su hogar. Hola, vecino. ¿Usted vendió un martillo a nuestro amigo? Necesito alguna herramienta. Estoy dispuesto a pagarle sus días de viaje. Y una pequeña ganancia más para que me las compre. Porque yo no tengo tiempo para viajar para hacer las compras. ¿Qué piensas? El ex portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Pagó y se fue. Y nuestro amigo guardó las palabras que escuchaba. No tengo tiempo para viajar a hacer las compras. Si esto es así, muchos requerirán de él para viajar y traer herramientas. En el próximo viaje, arriesgó un poco más de dinero, trayendo más herramientas de las que había vendido. De hecho, podría economizar un poco de tiempo en los viajes. La noticia comenzó a esparcirse por el pueblo y muchos queriendo economizar el viaje hacían encomiendas. Ahora, como vendedor de herramientas, una vez por semana viajaba y traía lo que necesitaban sus clientes. Con el tiempo, alquiló un galpón para almacenar las herramientas. Y unos meses más tarde, se compró una vitrina y un escaparate y transformó el galpón en la primera ferretería en el pueblo. Todos estaban contentos y compraban allí. Ya no viajaba. Los fabricantes le enviaban los pedidos. Él era un buen revendedor. Con el tiempo, la gente de los pueblos cercanos preferían comprar en la ferretería que tener que gastar días de viaje. Un día se acordó de un amigo suyo que era tornero y herrero y pensó que él podría fabricar las cabezas de los martillos. Y entonces, ¿por qué no? Los destornilladores, las pinzas, los cortadores, etcétera, etcétera. Y después estaban los clavos y los tornillos. En pocos años, se convirtió con su trabajo en un fabricante de herramientas rico y próspero. Un día decidió donar una escuela al pueblo. En ella, además de la lectura y la escritura, los niños aprendían algún oficio. En el día de la inauguración de la escuela, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad, lo abrazó y le dijo, Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos que nos conceda el honor de poner su firma en la primera página del libro de actas de esta nueva escuela. El honor será mío, dijo el hombre. Sería una cosa que me daría mucho gusto firmar ese libro. Pero no sé leer ni escribir. Soy analfabeta. ¿Usted? Dijo incrédulo el alcalde. ¿Construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? Esto es increíble. Y le preguntó, ¿Qué hubiera sido de usted si supiese leer y escribir? Eso lo puedo contestar, el hombre dijo con calma. Si yo supiese leer y escribir, seguiría siendo el portero del prostíbulo. Esta historia es incierta y se refiere a un gran industrial llamado Valentín Tramontina, fundador de Industrias Tramontina, que hoy cuenta con 10 fábricas, 5.500 empleados, produce 24 millones de unidades varias al mes y exporta bajo su propia marca a más de 120 países. Es la única empresa brasileña en esta condición. La ciudad que se menciona es Carlos Barbosa y está en el interior de Río Grande 2.1. Por lo general, las oportunidades son vistas como adversidades. Las adversidades pueden ser bendiciones. Las crisis están llenas de oportunidades. Si alguien te bloquea la puerta, no gastes energía en la confrontación. Busca las ventanas. Recuerda, la sabiduría del agua. El agua nunca discute con sus obstáculos, sino que los rodea.